Hola amigas, les voy a compartir ahora la puntada de esta esfera y la vamos a hacer en esta otra. Vamos a empezar rayando en forma diagonal, así. Vamos a poner 4 hilos y vamos a dejar un espacio. Vamos a ir rayando así, que queden juntos. Miren ya rayamos la mitad, ahora nos pasamos del otro lado, así. Igual van a ser 4 y un espacio. Y así nos vamos a ir hasta terminarla. Bueno, ya terminé de rayarla toda, ahora del lado contrario vamos a ir haciendo como un tipo petatillo. Vamos a alzar la primera, así. Así hasta llegar a la orilla. Ahí fijamos nuestra hebra y volteamos nuestra labor. Ahí mismo salimos. Aquí agarramos el primero, pues ahora nos vamos a meter en medio. Vamos a alzar 2, así miren. Alzamos 2, igual hasta llegar a la orilla. Fijamos. volvemos. Volvemos a salir ahí al lado. Ahora salimos en el tercero. Pero miren, pasamos por abajo y alzamos así 3. Alzamos 3, igual hasta llegar a la orilla. Así. Fijamos. Y ahora lo pasamos todo por abajo, así. No vamos a alzar aquí ninguno, lo vamos a pasar todo hacia abajo. Así, miren. Bien. Fijamos. Y dejamos un espacio. Vamos a dejar un espacio así. Volteamos así nuestra labor. Y empezamos otra vez de nuevo. Vamos alzando el primero, así. Así nos vamos a ir hasta llegar a la orilla. En el que sigue vamos a sacar el segundo, luego el tercero, hasta pasar por abajo. Bueno, ya terminé una parte. Ahora vamos a empezar de este lado. Pero cuando empezamos hacia allá, empezamos levantando esta. Fuimos disminuyendo una hasta empezar a pasarla por abajo. Ahora aquí, como vamos hacia acá, vamos a empezar pasándola por abajo. Toda la vamos a pasar por abajo. Y vamos a ir hacia atrás. 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 ¿Vale? Y sacamos por aquí. Aquí la pasamos todo por abajo. Ahora vamos a ir alzando. Pisamos uno y alzamos tres. Así pisamos uno y alzamos tres. Igual hasta llegar a la orilla. Fijamos Bueno amigas, ya vamos del lado contrario Ya vamos terminando Acuérdense que aquí pasa todo por abajo Lo vamos a pasar todo por abajo Porque ya vamos del lado contrario Vamos a fijar Y vamos a sacar por ahí mismo Y vamos a ir así sacando Vamos a aplanar uno Y alzamos tres Aquí de este lado Volvemos a fijar Sacamos ahí mismo Y ahora Alzamos dos Y aplanamos dos Igual alzamos dos Así igual Fijamos Salimos ahí mismo Así Y alzamos el último Así Fijamos y dejamos un espacio Así Y repetimos lo mismo Bueno pues ya terminé aquí Ya quedó cuadriculado Así miren Ahora vamos con un hilo blanco Vamos a ir pasando Así aquí en petatillo Vamos a ir así pasando Con el hilo doble Así miren Salimos ahí mismo Y nos volvemos a regresar Por el mismo lugar Por el mismo lado donde pasamos Así nos vamos a regresar Fijamos Fijamos Así miren Salimos acá Así Entonces si de este lado aquí quedó arriba Aquí vamos a pasar por abajo Para que quede así Arriba y abajo Así nos vamos a ir Hasta llegar a la orilla Fijamos Y ahí mismo volvemos a salir Y pasamos por el mismo lugar Fijamos Y salimos Aquí al otro lado Entonces si aquí está arriba Aquí es por abajo Y así nos vamos a ir Hasta rellenar todo Bueno pues ya terminamos De este lado Ahora nos vamos a ir De este lado Vamos a aplastar dos colores Y vamos a alzar dos Así con el hilo doble Así nos vamos a ir Hasta llegar a la orilla Así Así Por el mismo lado Donde pasamos Así nos vamos a ir Hacia arriba Así Llegamos a la orilla Y fijamos Y fijamos Salimos acá Y Así Así nos vamos Igual Alzamos dos Aplanamos dos Y alzamos dos Igual así nos vamos Hasta llegar a la orilla Así Así nos volvemos A regresar Por ahí mismo Y ya vieron Así como se van formando Estas como grecas Igual aquí ya se empiezan A formar Así nos vamos a ir Hasta terminar este lado Bueno pues ya casi terminamos Ya estamos en lo último Y vamos así Aplanando dos colores Y alzando dos Pues ya si queda esta puntada Espero que les guste En dos tonos A mi me la pasaron Para Me dijo Margarita Me la paso Margarita Texas Me dijo que era especial Para sombreros O canastas Y yo la puse En unas esferas Para que veamos Que una puntada Nos puede quedar En cualquier figura Ojalá les agrade